Hola, buenos días, espero estén súper súper bien, bienvenidos a un vídeo más El día de hoy vamos a estar haciendo una colaboración, perdón que estoy súper como que dormida Son las 5 y media de la mañana De hecho, ahorita estoy editando el vídeo y me di cuenta que no tengo el intro, así que aquí está Pero pues el día de hoy les voy a estar enseñando, bueno les vamos a estar enseñando Porque es una colaboración con Lorena Solís, Lovely Lorena Entonces, pues básicamente ya es como un tipo serie Así como una serie aquí en mi canal, ya ven que tengo el de la princesa Que no, aquí yo como princesa según yo Tengo muchos temas que ni grabo Pero, pues bueno, el punto es aquí que Este es un nuevo como tema en mi canal que quiero abrir Y va a ser con diferentes mamás El tema se va a llamar siendo mamá Y pues ya con una muchacha que es mamá Vamos a bloguear a gusto Y pues básicamente lo que queremos es enseñarles la vida de mamá En distintas versiones, pues en distintos ojos Y pues sí, espero que les guste esta idea Hola, hola, buenos días Como ya vieron, vamos a estar haciendo un vídeo en colaboración Y mi amiga Ceci y yo Para los que no me conocen, yo me llamo Lorena Tengo 23 años, soy ama de casa Y soy mamá de una niña de 4 años Hoy les vamos a estar haciendo un vídeo de nuestra vida como mamás Y pues como ama de casa Así que les vamos a estar enseñando un poquito de todo lo que hacemos Así que sin más que decir, vamos a empezar este vídeo No olviden suscribirse, darle like y comentar abajito Bueno, aquí ya son las 12, ya es el mediodía No les grabé más temprano porque en las mañanas la verdad Yo ando a la carrera porque mi esposo se va a trabajar a las 11 Y pues yo tengo que preparar el lunch, el almuerzo Y la verdad, la verdad, nos despertamos a la mera ahora Nos despertamos a las 10 de la mañana Porque él llega también muy tarde a la casa Así que pues yo me quedo esperándolo Y pues ya nos dormimos ya bien noche Así que nos levantamos a la mera hora Pero si quieren ver un vídeo de mi rutina de la mañana Por favor déjenmelo saber en los comentarios Y se los haré en mi canal Y sin más que decir, vamos a empezar con el vlog de hoy Pero si, todo hoy es pura limpieza Y cuando termine pues entonces ya veo si tengo tiempo de arreglarme O de salir afuera con Melanie y todo eso Así que voy a limpiar rápido para enseñarles qué hacemos después No hay tanto que limpiar Este, nada más es poner cosas en toppers Y puedes limpiar los trastes Y así, aquí ahorita tenemos estas cajas Porque este, mi mamá se va a venir a vivir conmigo Una o dos semanas Así que ahí era donde tenía toda la comida Pero pues ya la acomodamos en el refri Y pues no sé la verdad donde ella quiera poner estas cajas O si las ocupe para algo Así que voy a esperar a que salga ya del trabajo Y ver dónde las ponemos Y pues aquí, miren, este es para mi perro Y aquí tengo esto que tengo que sacar al reciclaje Y después sigo con el comedor Pero Ahorita le acabo de dar sus vitaminas a Melanie Y yo igual me tomo las mías La verdad, yo me sigo tomando estas Que son para embarazadas No estoy embarazada Aunque me vire embarazada Pero Me tomo de esas Bueno Bueno, así ya, ya Ahorita le voy a picar Para darle a Melanie Y ella está en su cuarto jugando Pero Si no se las pico Luego se echan a perder Así que Ahorita se las preparo Shhh Yeah Sorry ¿Tú les quieres contar Que estamos haciendo aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah No, nos van a poner la empolleta Estamos perdidas 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 Abuelita, diga Andamos perdidas Andamos perdidas 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 Y listo ya están Sus fresitas ¿Puedes comprar una con mi mano? Yeah ¿O te quieres un pecho? Ahorita en lo que les estaba diciendo Que le iba a picar fresas Viene Y ya me iba a pedir un snack Y dije que ya le estaba haciendo las fresas Así que esto es como justo a tiempo Porque si no le pico fruta o algo Luego, luego quiere Este Galletas O chips O así Gusguerías Nomás Miren, aquí está la víctima No está encerrado Tiene espacio para caminar allá Pero lo tenemos Ahí Porque Luego se pelea con Pinky Bueno Los dos se pelean Y Pinky está allá afuera Go enjoy the sun Vete el sol Bueno pues ya son como las cuatro Tres y media Y Este Ya llegamos acá a la casa ¿Qué hora son amor? Como las Ah, tres veinte Y ya vamos a estar de comer Y aquí tengo mi baby A ver tu pelo Anda cortando pollo Porque ahorita lo voy a empanizar Porque vamos a hacer pasta Alfredo el día de hoy Ya tengo aquí la pasta Miren, miren Y este Le voy a echar brócoli Y yo uso de esta Que es la de rabo Así que sí Miren Este es el cepillo De dientes de ella Y su vasito Se lo dieron en el dentista Y este es su vaso Donde pone el agua ¿Dónde le pone el agua fue? No lo hemos lavado Y se llena de pasta y todo Así que lo enjuagamos Antes de que lo use Dame la pasta Hoy quiero usar esta pasta Esta pasta es de Tom's of Maine Si tiene floride Es para Y mami I remember I didn't have The I only have The strawberry One When I was three And I have Three So aquí la voy a dejar Que ella se lave Los dientes Solita Ella normalmente Se los lava solita En la mañana Y nosotros Le ayudamos En la noche A lavárselos Y cocinando Pero sebas Me trajo zanahorias De hecho Le gustan demasiado Las zanahorias bebés Y están bien buenas A mí también me gustan Con ranch Miren Parecen chetos Toma papi Porque estoy tratando Que sea un poco más Independiente Porque pues ya tiene Uy Me las pongo Ya va a tener que ir Cinco años Así que pues ya Va a estar Yendo a la escuela Ya se tiene que Aprender a cambiar A lavar los dientes A Limpiarse la cara Y pues cosas así Así que Mientras ella Se lava los dientes Yo me voy a arreglar Poquito Para que no me mire Así Todo el día Vean amigos Así fue como quedó Mi comida Del día de hoy Se ve bien bueno ¿No? Vamos a comer ¿Qué comes tú también? No No Miren Ahí están nuestros Estrasones Esto es lo que vamos a hacer Hoy Bueno estas no Estas son palabras básicas Que le encargué de Amazon Este Viene la palabra en español Y en inglés Es para edades de cinco O más grandes La verdad Este Me voy a esperar Hasta que tenga los cinco Porque ahorita tienen cuatro Pero todavía no reconoce Todas las palabras Ni los sonidos Así que esto es para ya después Y ahorita lo que vamos a hacer Vamos a colorear Aquí tienen marcadores Cintura Más colores Y compré este papel También en Amazon Y ahorita aquí es donde Vamos a pintar ¿Qué me gusta? ¿Cómo piensan La historia de la historia de la historia? A, B, C, D Cintura No sé, ya pinta Yo ya terminé mi dibujo Y yo voy a leer mi libro A ver Quién sabe qué es Esa es una flor Wow, mi amor ¿Qué hermosa? El círculo y los pétalos Wow Ya son las cuatro y algo Y mi mamá Comía una copita con traje Ya no les había grabado Se me estaba olvidando Pero ahorita Melanie está ya En el teléfono comiendo unas varitas Este Y yo estoy aquí llenando papeles Porque este año empieza la escuela Y estaba en el teléfono También haciéndole cita para el doctor Porque pues como ya va a entrar a la escuela Necesita que estar Al pendiente Así dice Pues como ya va a empezar la escuela Necesita que estar a la corriente Con todas las vacunas Pues estamos pintando Miren, les quiero enseñar mi libro Este es un de mandalas Y ese es el que estoy coloreando Les quiero enseñar el tuyo Bebé No, es de leones Es de Lion King Y es del bebé Él se llama el bebé ¿Y qué estás comiendo? No Esta es como fruta Durazno, piña Y está bien bueno, ¿va? ¿Cómo, mamá? Ah, yo sí estoy tomando Fugo ¿Cómo, mamá? 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 todavía no quiere comer, le voy a volver a dar caldo de pollo porque pues sobró mucho y así para no tener que cocinar otra vez y ella está en la sala comiendo naranja y manzana, estaba jugando con sus juguetes pero ya ahorita ya está en la sala mirando la tele, no podemos salir hoy afuera a que jugara porque ha estado lloviendo, como que empieza a llover, se acaba y luego empieza otra vez y así, así que por eso no salimos hoy pero ahorita voy a grabar un video, digo voy a editar un video. Cuéntalos. Uno, dos. ¿Cuántos pescados son? Dos fiches. ¿Dos fiches? ¿Qué son estos? Fiches. Fiches, mi amor. Oigan, ya ni les grabé porque después, este, pues la verdad no hicimos mucho, nada más estaba de las carreras, comimos y ahorita ya son las 11 de la noche, ya pasan las 11 de la noche porque se está bañando, cuando él se salga de bañar, bueno, para los que no saben, Jorge es mi pareja, se está bañando y cuando se salga de bañar yo y Melania está aquí leyendo un libro según, pero si, si les gustó este video no olviden darle like, comentar y suscribirse y espero verlos en mi próximo video. Pues espero que les haya gustado este vlog con Lore, no olviden suscribirse, darle like y pues no voy a despedir aquí del video, así que nos vemos hasta la próxima.